Este fin de semana en TN Deportivo, sin respiro. Clasificado a las semifinales de la Copa, Boca enfrenta a Racing en un partido clave por la Superliga. Después de eliminar a Independiente, River viaja a Mendoza buscando pasar a los cuartos de la Copa Argentina. Los Boos a un paso de una final histórica de la Libertadores. TN Deportivo, sábado y domingo, 13 horas por TN.